Si ven, el tren es completamente eléctrico. Vamos a hacer el primer video un poquito pasado de copas, pero bueno. Y lo más importante de todos es que es gratis. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el Metrotranvía de Mendoza. Estamos en la estación Mendoza. Acá es donde tendría que haber llegado originalmente el tren que nos trae desde Buenos Aires. Pero lamentablemente la última estación es Palmira. Y no puede llegar acá por cuestiones técnicas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Principalmente por el hecho de que cambiaron la trocha, el ancho de vía. La de la línea General San Martín, la que viene desde Buenos Aires. El ancho es de 1 metro 676 centímetros. Y acá de 1 metro 435 centímetros. Entonces no puede llegar a correr el tren desde Palmira hasta la estación de Mendoza. Tendrían que o reemplazar las vías, lo cual llevaría a tener que cambiar todo el material rodante del Metrotranvía. O construir una vía paralela, lo cual para construir esos 40 kilómetros salen fortunas. Se estima aproximadamente que el kilómetro de vía cuesta un millón de dólares. 40 kilómetros serían 40 millones de dólares. Así que va a ser complicado de que se haga. El servicio es operado por la provincia de Mendoza. No es un tren nacional, como es el caso de los trenes dependientes de SOPSE, de los trenes argentinos, sino que es un tren de la provincia. Los coches son Siemens, tienen dos modelos que fueron fabricados en los años 80 y los trajeron usados para operarlos acá. Si ven, el tren es completamente eléctrico y las puertas no se abren salvo que vos aprietes el botón, tanto para entrar como para salir del tren. El pasaje tiene un costo de 70 pesos. Se paga con la SUV, con la tarjeta de transporte que tenemos en la Argentina. Hay 64 asientos disponibles en todo este coche, que es como una sola unidad. Y llega a transportar hasta 180 personas, entre los que van sentados y los que van parados. Y según dicen, transportan alrededor de 13 millones de personas al año. Y el recorrido que hace es de norte a sur de Mendoza y del Gran Mendoza. Así que bueno, ahora estamos yendo nosotros desde la estación de Mendoza hasta el final del recorrido que es la estación Gutiérrez. Ahora son las 12 del mediodía más o menos, está bastante lleno. Igual no sé si por ahí en una hora pico, por 6 de la tarde, irá todavía más colapsado. Miren ahí la marca de piedrazo que tiene en la ventana. No sé si será frecuente que tiren piedras acá, pero al menos una marca hay ahí. Acá atrás está la conexión del antiguo tren trasandino. Y de acá parte el ferrotour, el que nos tomamos en el otro video que habrán visto que hicimos el bicitren y anduvimos en el ferrotractor. Bueno, parte de acá al lado y acá era la conexión que tenía la línea San Martín con el tren trasandino, el que cruzaba hacia Chile. Si ven acá tenemos todo el mapa con el recorrido, desde Avellaneda hasta Gutiérrez. Y en cada punto te va diciendo lo más importante que hay. Por ejemplo, acá está el Club Deportivo Bodoy Cruz. Acá está la Bodega López, las Bodegas Fecovita, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, las ex-bodegas GIOL. Acá la Plaza Las Heras, Municipalidad de Las Heras, el cementerio, etcétera, etcétera. Pueden ver las cosas más importantes, los puntos más icónicos de cada parada. Viejo roble del caminón, tus hojas siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves. Hemos llegado a la estación Gutiérrez, que es el extremo sur de este recorrido, el municipio de Maipú. Y si pueden ver, esta es una estación antigua de la línea San Martín, que está ahora siendo utilizada por el metro tranvía. Y acá adentro funciona una oficina de información turística y está la última parada del tren. Y este servicio comenzó a funcionar en febrero del 2012 y estuvieron tres años para construirlo. Y miren, acá atrás mío aparentan ser los talleres de reparación de estos trenes. Y tienen un cartel histórico que hace mención al segundo plan quinquenal del gobierno peronista. Estamos hablando de los años 50, que dice, todos podemos ayudar haciendo bien nuestro trabajo. Una pieza de museo prácticamente. Y a tres cuadras de la estación Gutiérrez tenemos las bodegas López, que te hacen un recorrido, al final te dan una degustación. Y lo más importante de todos es que es gratis. Lo importante si vienen a esta visita es que tienen que hacer la reserva con anticipación. Yo lo hice hace dos días atrás, tenemos turno para ahora a las dos de la tarde. Bienvenidos, dice acá, a los caminos del vino y del olivo. El mejor lugar para comer las mejores aceitunas y tomar los mejores vinos, Mendoza, eh. Y encima para andar en bici, algo que me quedó pendiente venirme con la bicicleta. Que de hecho la podés llevar sin problema en el metrotranvía. Lo que sí hay que tener mucho cuidado cuando vas blogueando por las calles de Mendoza, porque tienen las acequias ahí. Que son unos canales de riego hechos hace unos 300 años por los suarpes, que eran los pueblos originarios que habitaban en esta zona. Y todavía siguen acá en la ciudad y que si vas medio distraído la podés llegar a pasar bastante mal. Incluso muchas personas bajan de los autos y tienen que estar atentos acá en Mendoza porque abrí la puerta, vas distraído y confiado y terminás con las piernas adentro de la acequia. Y acá nos muestra el cartel de las bodegas y viñedos López que fueron inaugurados en 1898. Y las visitas son en español, hay visita en inglés y hay visita en portugués también. Fá, miren lo que dicen ahí, podés adquirir la cosecha de tu año de nacimiento o aniversario desde 1970 hasta hoy. Y ahí pueden ver estancado uno de los años, el 94, 93, 91, 90, 89, 86, ¿dónde está el 87? De mi año no aparece la cosecha, habrá sido una mala. Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia, me pueden decir nadie y voy a hacer su día durante todo el recorrido. Acabo de terminar la visita guiada, que la verdad está buena, vas a recorrer cómo es toda la bodega, donde están los toneles, los viñedos no están acá. Y tampoco esta es una época de vendimia, es decir, de recolección de la uva. Entonces no ves absolutamente nada de vino, solo ves los toneles, te explican cómo es todo el proceso y recién ves el vino cuando te hacen la degustación al final, que es como lo más esperado por todos, que te sirven ahí un tinto y un blanco que la verdad que me encantó. Un Casona López, que es un 100% Malve, y un Bodega López, que es un dulce natural. Este es un blend. Acá vamos a dar dos sorbos. El primer sorbo va a ser un sorbo generoso, que lo que van a hacer con el vino va a ser moverlo por toda la boca. Y luego el segundo sorbo va a ser un sorbo normal. Salud. 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 Y algo que nos dijeron que es muy importante en la visita es que la calidad del vino depende de cada uno. Así que no me juzguen por tomar uvita fiesta, que es uno de mis vinos favoritos. Adolescencia Modón. En la bodega se embotellan de 10.000 a 12.000 botellas por hora. Y tenemos una producción diaria de 85.000 botellas. Y quizás lo más interesante de todo hubiese sido entrar en la parte del embotellamiento, pero ahí no pudimos ingresar. Pero la verdad estuvo bueno. Y después me tenté a comer en el restaurante de acá. Me pedí ahí unos sorrentinos vegetarianos y una copa del vino blanco que nos sirvieron que me encantó. Dulzón. Sé que hay mucho que verdean que el vino no se puede tomar dulce, que se yo. ¿A la melas reban que hay un vino blanco? Salió saladito. 4.230 pesos. Por estar acá, dale. Y tienen como un museo, los coches antiguos, muestra la historia de cómo llegó Don López a la Argentina e inauguró este viñedo en 1898. De hecho, es la misma familia que creó la empresa, la que continúa hoy con el trabajo. Son la cuarta generación. Serían los bisnietos y ya se está metiendo en el rubro la quinta generación que serían los tataranietos. Imagino cuando mis tataranietos sean creadores de contenido. Quinta generación de creadores de contenido. Vaya a saber qué plataforma dentro de 120 años. Acá está el camión para salir con todas las cajas de vino. Y aquí es donde lo pesan. Ahí saben cuántas toneladas se está llevando exactamente. Ahora, lo que es muy loco es que de la uva utilizan todo. Tienen como unas máquinas especiales que le van sacando el racimo y con eso después lo terminan usando como fertilizante. Lo que queda de la cáscara hacen alcoholes más fuertes como el Jerez. Y con el polvo que se forma en el fondo de los toneles, hacen incluso polvo para hornear. Así que acá no se pierde, no se desperdicia nada. Yo lo estoy explicando todo así de manera muy rápida y sucinta, pero es más técnico, más profundo. Pero bueno, es lo que me quedó de la charla. Y además vengo de tomar tres copas de vino al hilo. Las dos de prueba y la del almuerzo que fue un copón gigante. Encima la persona que me estaba atendiendo me sirvió un cachito más porque ya le quedaba muy poquito a la botella. Y me dijo, esto va de regalo. Y dije, cómo no. Bienvenido sea. Así que vamos a hacer el primer video. No, el primero no. Un poquito pasado de copas, pero bueno. Vamos a continuarla como podemos. Bueno, vamos a tomarnos de nuevo el tren. Vamos a hacer el recorrido de punta a punta. Desde Gutiérrez, municipio de Maipú, hasta Avellaneda, municipio de Las Heras. Y la frecuencia del tren es de cada 13 minutos. Y el servicio es bastante bueno. Funciona desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Es decir, tiene nada más que 4 horas de parate a la noche y vuelve a funcionar. Así que está bueno por si tenés que ir temprano a algún lado a trabajar. O si te querés quedar hasta tarde en algún lado de este recorrido, podés volver hasta la 1. Son las 16 y 26. Vamos a ver exactamente cuánto tarda el recorrido de punta a punta. Yo soy de Buenos Aires. Y estoy acá con la lista de experiencia. Ah, sí, bueno. Estamos en la misma entonces. Yo también. También. Pues si llegué a la barbóica. Ah, viniste así. ¿Y te fuiste a tomar vino a la bodega? No. Puedes tomar vino gratis acá. ¿Dónde? En la bodega López. Está a 3 cuadras. Ah, los perdí. ¿Qué? Podían tomar vino gratis y se lo perdieron. ¿Dónde? En la bodega López está a 3 cuadras. ¿Qué? Sí, bueno. La gente que va a ver este video va a saber que puede tomar vino. Claro, lo pueden hacerlo. Claro. 45 minutos después hemos llegado a la estación Avellaneda. Eso fue lo que tardamos en recorrer los 17 kilómetros de extensión que tiene este metrotranvía. 25 paradas. Una cada 7 cuadras en promedio. Y acá la estación Avellaneda, que es el extremo norte de este recorrido, en realidad es un apeadero. Miren, ahí bien sencillo. Y acá estamos esperando que el mismo tren vuelva para que nos lleve hasta la estación Mendoza, que es la estación central. Algo que me llamó la atención es que en todo el recorrido nadie sube a controlar si pagaste el pasaje o no. Y lo que no sé es si te sirve para cada recorrido o si ahora que voy de vuelta tengo que sacarlo de nuevo. Hemos llegado ya nuevamente a la estación de Mendoza. Un tema que por ahí hace que se enlentezcan un poco, además de tener que ir parando muy seguido cada 7 cuadras, es que tiene que respetar en algunos casos los semáforos. Porque cruza las bocacalles y si el semáforo le toca en rojo tiene que esperar a que pase el tránsito y de ahí avanzar. No es como por ahí otros trenes que tienen el carril totalmente separado del tránsito y no están dependiendo de los semáforos. Pero de todas maneras hacer un recorrido de 17 kilómetros en 45 minutos no está nada mal. Y como proyectos futuros piensan extender este tren en primer lugar hacia el aeropuerto de Mendoza y también hacia la estación Palmira. Ya que el tren desde Buenos Aires no puede llegar acá por el tema de la trocha, por el ancho de las vías. Piensan que este tren llegue hasta Palmira y de ahí traer a los pasajeros hacia acá. Lo que sí, ya vieron cómo es el tamaño de este tren. Caben hasta 180 personas, tendrían que hacer quizás dos o tres recorridos para poder cargar a todos los pasajeros que puedan llegar desde Buenos Aires hacia Palmira. Y desde el mismo lugar donde comenzamos este video, la estación central de trenes de Mendoza, vamos a finalizar este capítulo de Un Topo por el Mundo. Tuvimos viaje en el metrotranvía, tomamos vino, comimos unas pastas. ¿Qué más podemos pedir, gente? No sé dónde será nuestro próximo destino, lo único que les puedo decir es que estén conectados al canal y que nos veremos la próxima.